Turiteando, complaciendo al señor Alexi Barrera y Corporan. Aquí está, mire. Aquí se divide la franja de los franceses. Allá, aquí a la izquierda van para los franceses. Y aquí a la derecha están los holandeses. Mírenme aquí, aquí estoy, aquí estoy turiteando, turiteando en San Martín. Con cariño para el señor Ramón Benito Suárez. Para complacer, mireme aquí, aquí estamos. Mírenlo ahí, allá, para allá es Francia. Para allá están los franceses. Y para acá están los canadienses, mírenlo ahí. Ahí estamos. Estamos en donde se divide las dos franjas. Mírenlo allá atrás, mírenlo aquí, ahí estamos. A la derecha, para los franceses, a la derecha. Y a la izquierda, los holandeses. Ahí están. Directamente desde San Martín, para Alexi Barrera Corporan, turiteando Rafael Chanal.